Buenas gente, estamos en Pokémon Stadium 2 y vamos a echar una copa desafío, modalidad Master Ball me parece, que es la última Y me van a dar un equipo totalmente random, hay que vencer 8 combates y a ver que tal sale A ver que equipo me dan Un Golduck, un Alakazam, Donphan, Meganium, Crobat y Amparos Vale, vamos a mirar los movimientos, no me acuerdo de los controles Creo que hay un pequeño problema, creo Vale, vale, no, no hay ningún problema Es que, tengo que dejar pulsada la S y darle por ejemplo arriba para ver los movimientos Pero claro, tengo que darle a, por ejemplo, la de arriba es la tecla inicio El de abajo es la tecla fin El de la derecha es página avpag y repag No, repag lo que hace es que está haciendo fotos ahí Y yo tengo para grabar en el action el de iniciar el insert Pero bueno, el insert por lo menos no tengo que tocarlo Eso está bien Vamos a ver que movimientos tiene cada uno Donphan tiene tóxico, cornada, maldición y terremoto Vale, va bien, terremoto, me gusta Psíquico, anulación, contoneo y perrayo Vale, con que tenga psíquico me vale Meganium, giga, drenado, golpe de cabeza, yasoleado y detección Bueno Hubiera preferido hoja afilada para Meganium O algún otro, ¿no? Látigo cepa o yo que sé Mordisco, rayo confuso, ataque ala Vale, no son malos movimientos, ¿eh? Hidrobomba, látigo, danza lluvia, puño hielo y... Trueno, puño dinámico Vale, en tema movimientos el equipo no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo... Ah, sí, tengo uno de agua, vale Iba a decir, no tengo ninguno de agua y eso es un problema Vale, pues... Vamos a empezar con Alakazam Y me voy a llevar también Amparos y Golduk A ver qué tal sale esto Hace un huevo que no juego a esto O sea, lo estoy subiendo muy, muy random Si gano el combate sin que me maten a ninguno Consigo un continuar Bueno, él va a ser más rápido que yo, obviamente Un psíquico no creo que le mate, pero... Vamos a intentarlo No, soy yo más rápido, qué raro Creo que si usa corte furia o algo así Me puede hacer bastante daño, ¿eh? Ataquearla Alakazam en teoría creo que tiene poquita defensa física Vale, un psíquico más Y le mato Creo que ahora debería cambiar de Pokémon Dependiendo cuál me saque Lo mismo Alakazam puede... Con uno más, ¿eh? Voy a seguir con Alakazam Hombre, visualmente el juego tiene ya sus años No se ve tan perfecto Pero bueno, luego con la modificación que le hago yo De poner los Pokémon al lado y todo eso Queda chulo Es tipo bicho, Pinsir, ¿no? Sí que debería hacerle bastante daño No, no es tipo bicho Fuerza No creo que me mate, ¿no? Uf Vale, de un psíquico en teoría le mato yo Y luego cambio Ya ves tú lo que se ha curado Podría usar Contoneo Que Alakazam seguramente sea más rápido Pero es que me arriesgo a que me lo maten, ¿eh? Vale De momento... El combate yo creo que está ganado Ahora estoy a ver si consigo el... El continuar No sé si jugármela con Alakazam, ¿eh? No va a aguantar otro ataque Es Cthul Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar con Contoneo Si se ataca él solo y luego le meto un psíquico lo mismo gano Pégate, ¿eh? Pégate tú solo No, no se pega Me mata porque además le he subido el ataque No quería sacar a otro Y que me pegase una buena hostia, ¿sabes? Porque seguramente es más rápido que cualquiera de los míos Vamos con Golduck Golduck Bueno, Golduck también es tipo psíquico, si no me equivoco Puño y hielo A ver qué tal le va Soy yo más rápido que raro Mira, congelado El combate está hecho En teoría creo que no se puede descongelar Vamos a hacer que llueva No sé si va por turnos el descongelarse o nunca se puede En la Game Boy nunca podías, ¿eh? Descongelarte Creo que era muy raro Al menos que te usasen un ataque de fuego o algo Vale Látigo no creo que haga nada Porque no tengo ataques físicos Látigo baja la defensa normal, si no me equivoco Vamos a probar Creo que no nos sirve el látigo para hidrobomba Le baja la defensa normal, ¿no? Pues qué pena que me hayan matado a la caza, macho Hidrobomba Venga, finiquitamos No sé si le mataré de una, pero si no le mato a la siguiente Con la lluvia le hago más daño Vale, primer combate, fácil y yo Los primeros suelen ser fáciles Lo que pasa es que no me he llevado al continuar Y... Algún continuar debo ganar, ¿eh? Porque si no Un combate que pierda, fuera Quedan siete Lo bueno de estos combates es que Los rivales suelen tener el equipo bastante equilibrado No es como los de la Game Boy, ¿no? Que te viene el Team Rocket y van todos ahí con un Zubat y con... Y con un... Bueno, un Gasly creo que no llevan, ¿no? Pero llevas uno de Psíquico y te pones a hacer Psíquico, Psíquico, Psíquico Y te los cargas a todos Vale, vamos a empezar con Meganium, yo creo, ¿eh? Meganium Goldak Y Amparos Nitogarlo en esta Crobat tampoco creo que sea buena idea Voy a llevarme a Donfan Pero no creo que ni lo vaya a usar A ver si con un poco de suerte empieza con Kabutops Si empieza con Kabutops de un giga drenado, me lo cargo Bueno, golem Creo que me lo puedo cargar igual, ¿eh? A ver si conseguimos el continuar en este Se ve muy grande el golem, todo lo que tú quieras Pero el giga drenado le mata, ¿eh? Sí, sí A tomar por culo Hombre, siempre Lo que decía antes Siempre en los primeros combates hay alguno que tiene un equipo que no esté equilibrado Que te ayuda un poco para el continuar Oh, es Stilix Stilix, creo que en Meganium no es buena idea, ¿eh? A ver qué movimientos tenía Detección, día soleado, nada Vamos con Golduk Meganium no creo que haga gran cosa contra este, ¿eh? El giga drenado no le hace efecto, creo Hombre, le hace daño, ¿no? Pero poquito Supongo que usará tóxico o terremoto o algo, ¿no? Tormenta arena, es verdad Bueno Yo creo que con un hidrobomba Le puedo mandar a su casa, ¿eh? De hecho voy a ir a saco porque quiero el continuar Muy efectivo Diría que lo mato Hidrobomba es Si no me equivoco El ataque de agua más potente que hay Vale, seguimos con Golduk Goldak O como se llame Don Phan, vale Creo que conseguiré continuar en este No pasa nada Se ve yo más rápido Si, si le doy, le mato Y ya si pierdo Ah, pues no le he dado, coño Terremoto Hay que tener cuidado Lo mismo debería sacar a Meganium, ¿eh? Como falle, me lo mata Hostia, no sé si jugármela, ¿eh? Me la voy a jugar, pero Si no le mato, me va a matar él a mí O sea, no lo falles Que me jodes el continuar, ¿eh? Ahí está Supongo que le mataré, ¿no? Sí, vale Pues primer continuar Muy importante Yo creo que a Goldak No le he usado en la vida O sea, ni en los de Game Boy Ni nada Iba con el clásico equipo, ¿no? De Charmander, Bulbasaur, Squirtle Bueno, en el amarillo Por lo menos Que te dejaban También era muy de Abras Y luego quedarme con el Cadabra En el Plata Iba siempre con el Gyarados Rojo ese Vale, este tiene de agua Pero para despistar Tiene alguno de De planta Como Venus Vale, Crobat tiene algún ataque de fantasma Podría venir bien Crobat, ¿eh? Vamos a ir con Crobat Con Amparos, obviamente Y con Con... Con Meganium, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que Polito, Jinx y Yarados Seguro que tienen Y Cloyster Bueno, digo Bueno, todos Más bien, ¿no? Van a tener algún ataque De tipo hielo Y para Crobat Eso le va a venir bastante mal He sacado Amparos, ¿no? Sí Está en Crobat y Amparos Eh... Meganium, ¿no? Lo que pasa es que Meganium es lo mismo Como tengan de hielo Me pueden hacer bastante daño Hemos tenido el honor De presenciar Una serie de batallas Apasionantes Aquí en el estadio Pokémon Los gritos del público Indican el comentario A ver Crobat Cómo se porta Bueno, espero que se escuche bien Yo, por lo general Suelo jugar con el juego El volumen del juego Bastante bajo En casi todos los juegos Rayo Confuso Mordisco Vamos a ponerle Confuso Este ataque A mí me jode un huevo, tío Que me estén usando esta mierda Pégate Surf Yo creo que el combate Debería sacar lo mismo Amparos, ¿eh? Sí Con un trueno Le mando para casa Vamos a sacar Amparos Si puedo Conseguir otro continuar Mejor Prefiero ir sobrado A ver si se pega él ahora Pégate, pégate No se pega, tío No creo que me haga mucho daño ¿No? No Vale Trueno Es más rápido que yo Fuerza, ¿eh? Espero no fallar el trueno Si le doy le mato Eso seguro Porque ya era dos Es tipo volador Y tipo agua Y lo falla, tío Yo siempre pensé Que era tipo agua dragón Pero no Es volador ¿Sabes? No tiene ni puto sentido Vamos con trueno Hasta que Vale, ya no está confuso No creo que me mate Pero me va a hacer bastante daño Lo mismo aguanta otro ataque No falles, tío Trueno creo que tiene Un 70% de precisión O algo así Tiene que morir Seguro Eso no lo puedo aguantar Lo que pasa es que Amparos está bastante En la mierda ya Y es En teoría El Pokémon más fuerte Que tengo Para este rival Vale Si me ha sacado a este Es que el otro que tiene Es de agua No creo que tenga Ninguno de planta Vamos con trueno de nuevo Cascada No me mates, eh, cabrón Si luego tiene otro de agua Sacaré a Meganium No falles, eh Ahí está Yo creo que le mando Para casa también, eh Si, si Y ahora Debería cambiarlo, eh No me puedo arriesgar A que el otro Sea más rápido que yo Lo mismo Con un poco de suerte Al cambiarlo Como tiene pocos PS Me usan Un ataque de mierda, ¿no? Ah, pues si tenía Un Venus O el cabrón ¿Y por qué no lo ha sacado antes? Vamos con Crobat Lo mismo Me usa un ataque Flojito Y se le quedan Pocos PS En vez de hacerme Uno fuerte Giga Drenado Esto no me va a hacer Gran cosa Creo que con un par De ataques Ala Lo gano De uno no creo Como no sea crítico Si, de dos ataques Le mato No retrocedas, eh Nada, no me hace gran cosa Pero hay que tener cuidado Con los golpes cabeza Porque Ya me ha pasado Que te empiezan A pegar cabezazos Y retrocedes Retrocedes Y al final te matan Porque no te dejan atacar Vale Segundo continuar Si, si Es real Vale Llevamos Tres combates Y dos continuar No está mal Al menos que tengan Un equipo Bastante chetado O algo Al final Que es posible Que tengan Un Meow O cosas así, eh O sea El Meow El legendario este Eso lo suelen tener Pero no sé Si en esta copa Creo que es En la En la supercopa Esa grande No sé Vale Esta tiene pinta De tener Pokémon de tipo Normal Nadadora No, agua Solo tiene Uno de agua La de nadadora Tiene poco Vale Tenemos Acrobat Que va bien Contra Machamp Tenemos Alakazam Que va bien Contra Poliurat Contra Machamp Amparos Va bien Contra Charizard Y contra Poliurat A ver Sacaré Creo que Empezaré Con Donphan Espero que Él no empiece Con Poliurat Porque me jode Empezaré Con Donphan Me voy a llevar Alakazam También Y ¿Quién tiene Mucha defensa? A ver Meganium Tiene 168 Crobat Tiene 167 159 Amparos Y 168 Bueno Más o menos Están todos ahí Yo creo que Meganium Me llevaría Y tiro de golpes Cabeza Los objetos Este tiene Semilla Milagro Arena Fina Zumo de Valla Valla Dorada Valla Milagro Vale Pues vamos Con Meganium Espero haber escogido Bien El equipo Este Lo veo un poco Más complicado Entre los anteriores Tiene más diversidad Y como empiece Con Poliurat Me jode vivo Tauros Vale Esto va a ser A hostia limpia A ver quién gana No sé si envenenarle Creo que no Iré a terremotos Sigan No me hagas esto Tío Qué asco de ataque Este ataque También me da mucho asco Pégale Ahí está Si le mato Luego al siguiente Si le hago el tóxico Vale Ahora espero que no se me quede enamorado Porque me jode Vamos con otro terremoto Surf ¿Qué hace este con surf Tío? Hostia que me va a matar Encima crítico No me ha matado De milagro Vale Creo que le gano En este combate El continuar Va a ser Bastante complicado Voy a ir a saco Directamente Si, si Soy muy malo No sé si tirar de terremoto O envenenarle Le voy a envenenar No me fío A ver tóxico Si no falla Porque la precisión No sé cuál es La que tiene Atracción Bueno No ha venido bien el tóxico Si Si por lo menos No le puedo atacar Por cualquier cosa Y tal Que se vaya matando De solo Cornada No le va a hacer nada Terremoto Si le pego Estaría bien Ahí está Le pego Cuchillada Esto no tiene que hacerme Mucho daño No Vale Podemos hacer una cosa Si le pego Y luego Que lo cambio Podría conseguir Hasta un continuar O puedo Jugármela No conseguir el continuar Y envenenarle Si soy más rápido Que él A este no me ha servido De nada Envenenarle Realmente Creo que voy a tirar Por el continuar A ver A ver Quien me saca Blisei No sé si envenenarle Me la voy a jugar Le voy a envenenar No quiero luego Sorpresas Este tiene un montón De PS Además Si me usa Atracción Estaría muy bien Hija de puta Llamarada Pues nada Don Fan Fuera No pensé que se curaría Bueno El combate Yo creo que lo gano Vamos con Golduck Primero Voy a reservarme A la Kazan Para el final Aunque a la Kazan Contra este Yo creo que gana Blisei Vamos a hacer que llueva En caso de que me use No creo que me use Llamarada Pero bueno Para que las hidrobombas Sean un poco más potentes Electrocañón Venga coño Si me da Me paraliza Crítico Efectivo Y paralizado Joder Mejor no le ha podido salir Y claro Él va a ser más rápido Que yo ahora Bomba huevo Es posible Que pierda El combate Madre mía La que me ha liado En un momento O sea Estaba yo Con dos Pokémon Y él tenía uno Nada más Y ahora estamos Uno contra uno A ver si tiene algo Interesante A la Kazan Contoneo No sé si jugármela Con el contoneo Creo que me la voy a jugar Porque es que si no Como me pegue Bueno y si me pega Con esto ya Ya he palmado Encima fallo tío ¿Por qué? No me digas Que me vas a dar otra vez Venga anda Que falso tío Yo creo que O le ataco Con contoneo Y no me quedo yo Paralizado Ah vale Es que está lloviendo Por eso Por eso no lo falla Yo creo O sea No falla ni un electrocañón Y eso tiene una precisión Muy baja Como no sea por la lluvia No te vayas a curar Creo que no puede curarse Ya se ha curado antes de algo Vale ¿Qué tenemos? Psíquico No creo que le haga mucho Hiperrayo tampoco Bueno voy a probar con psíquico Es que no sé Si tiene mucha defensa especial O mucha defensa normal Bomba huevo Tío Encima No se pega Necesito que se pegue El combate está en la mierda No, no le hace nada Hiperrayo Pégate por favor No se pega tío Ahí va el ataque Me da que pierdo Sí Perdí el combate No pasa nada Tenemos dos continuar Perdemos uno Pues mal momento Para perder uno Porque todavía quedan Bastantes combates Habría sido mejor Perderlos más adelante Ahora es posible Que me saque Un equipo Totalmente distinto Va a tener Los mismos seis Pero puede que no Saque los mismos A ver con quién vamos Creo que voy a usar El mismo equipo Él había empezado Con Tauros Que tenía Surf Así que Donphan No No creo que sea bueno Para empezar Y a la Kazan Tampoco Vamos a empezar Con Meganium Me voy a llevar Me voy a llevar a Me voy a llevar a Amparos Y me voy a llevar a Donphan Hemos quitado a la Kazan A la Kazan Por Amparos No empiece con Charizard Vale Empieza de nuevo Con Tauros Puede que tenga Llamarada Vamos con Golpecabeza Saco Fuerza contra Golpecabeza Creo que Él me va a hacer Más daño A mí Pero yo A lo mejor Le puedo hacer Retroceder No le quito No le quito Casi nada Pensé que le quitaría Más Nada Lo que aguante Meganium Con golpecabeza Yo creo que Meganium Pierde Pero Si puedo Dejarle a la mitad O menos Luego Donphan Que se encargue De terremotos A ver A ver si Retroceden Alguno No me apetece Perder Otro Joder Tío Pues Mal He empezado Fatal Esta Es posible Que pierda Mi otro Continuar Aquí Amparos Ni de coña Donphan Tiene que ser Tenía surf Atracción Ahora me lo usas Pégale No me jodas Me cago Esta partida Pinta mal Si encima Me hace surf No creo que me mate Pero me ha quitado Una burrada No me ha quitado Tanto Tampoco Hazle crítico Venga Por favor Venga Y se queda Cinco Macho Bueno Yo creo que Con una coronada Lo mato Depende mucho Ahora De que no se siente Atraído Como se siente Atraído Lo mismo Vale Esto me da Oportunidad De hacer otro ataque Yo creo Al siguiente Coronada No quita Gran cosa Me quedan Paros Como tenga Terremoto Este Al Amparos Me lo funde Vamos Con terremoto Si consigo Ganar De milagro Intentar Envenenar Al último Hostia Le he quitado Bastante Atracción Si le ataco Estaría Perfecto Atácale Don Fan Cuchillada Esto No debería Matarme Espérale Por favor Don Fan Ha muerto Como no haga Una mierda Tipo Rizo Defensa O algo Ah no Ataco Yo ¿Por qué? ¿Por qué He atacado Yo? Si le tocaba A él Bueno No me quejaré No me viene De booty No sé Por qué Le he ganado Pero bueno Si le tocaba A él Atacar No sé Si tirar De terremoto O O envenenarle Machamp Yo tengo Amparos ¿No? Voy a A tirar De terremoto Imagino Que tendrá Atajo Cruzado No creo Que él Tenga Terremoto Creo Que no Puede Aprenderlo Tiro Tiro Bueno Me va A matar Vale Creo Que si Le meto Un Trueno Puedo Ganar Pero El mío No creo Que aguante Más de Un Ataque El Amparos Y Ni siquiera Sé Si De Un Trueno Le Mataría Supongo Que Si Bueno Supongo Ya Era Segurado Venga Amparos Pégale Creo que soy Más rápido Yo Si Vale Vale Gané He perdido Un continuar Pero Me ha costado Si hubiera sacado Al Blissey De nuevo Lo mismo Habría vuelto A perder Pero Pero Por suerte Ha cambiado Al final Ni Charizard Ni Polirat Que es para Lo que he sacado Amparos No me ha sacado Ninguno De esos Dos Vale Tenemos Otro Continuar No importa No es problema Sigo queriendo A mis Niños Vale Bien Por ti Niño Cuatro Combates Ya hemos llegado A la mitad Continuar Uno Estos combates Es lo que mola Que te los tienes que pensar O sea Tampoco es Extremadamente complicado Pero Hay que pensárselos Un poquito Vale Este tiene Fuego y planta Fuego y planta A la cazada Podría venir muy bien Contra Venus Sur Big Tribble Muy mal Contra Hundum Donphan Puede venir muy bien Contra los de fuego Se me ha caído el mechero Y Amparos No Vale Goldak Estaría bien También Aunque puede estar Bueno Goldak Tiene Puño hielo Yo creo que me va a empezar Con Hundum Creo Esto No sé muy bien Cómo hacerlo Vamos a empezar Con Goldak Me voy a llevar También a la Kazan Y el tercero Hemos dicho Yo creo que Donphan Donphan Venga Este combate No parece difícil Depende mucho De Empezar En un buen orden Es decir Que me saque Uno de fuego Ahora Sobre todo Bien Me lo cambiará Seguramente Podría hacer Danza lluvia Creo que va a tener Puño trueno Y eso puede ser Un problema Podría usar Danza lluvia Por si luego Lo cambia O cualquier cosa Que no me sea Tan efectivo Vamos a usar Danza lluvia A ver si no me paraliza Con puño trueno Día soleado Bueno Menos mal Que es más rápido Yo he dicho que llueva Nada de sol Usar Otra vez lo mismo Día soleado Golpe cabeza No vale No retrocedas Goldack 38 PS Me ha quitado Si le doy Le mato Yo creo Perfecto He empezado Bastante bien Ahora Debería sacarme Uno de planta Voy a tirar Un poquito Con Goldack Yo creo Con puño y hielo Si veo que me usa Rayo solar O algo Lo quito Puño y hielo Los dos Se preparan Para empezar Ahí va el ataque Eso tiene que doler Si, si Vale Le hago bastante daño Giga drenado Hostia Lo que pasa es que Esto se va a estar curando Como el último Sea de fuego Bueno Tengo a Donphan No creo que tenga Tanto suerte De Congelarle de nuevo Vamos a tirar Con puño y hielo Con un poco Con pacientes Con un poco De suerte Si le congelo Estaría muy bien Ahí va el golpe Un golpe potente Giga drenado Me va a matar Pero bueno No tengo mucha vida Así que no creo Que recupere Muchos peces Vale De fuego Yo no tenía ninguno ¿No? Creo que no Donphan Alakazam Tiene que ir alakazam No De fuego No tengo Psíquico No le va a hacer Gran cosa Porque Segutor Es psíquico También Psíquico Planta Hiperrayo Tal vez No sé Si le haré Mucho daño Yo creo que mejor Que psíquico Va a ser Venga Coño Un golpe Suave Un hiperrayo Tío Si en la Game Boy Eso te destrozaba Bueno Encima Ataca Dos veces Ahora Por suerte No se está Curando Mucho Y encima Deja de llover Ahora si que me va a hacer Más daño Con los ataques Me tengo que recargar ¿Y el por qué? ¿Qué hace? Rayo solar Vale Un rayo solar Me mata Pero es que A Donphan Le mata más aún Me la juego Con contoneo No creo que le mate De un hiperrayo Voy a jugarme Con contoneo Que hijo de la gran puta Me mata Seguro Me lo mato Con un poco de suerte Donphan es más rápido Y de un terremoto Le puedo matar Si no le mato De un golpe Me va a matar Él a mí Y más vale Que el último Que tenga No sea de planta Y sea de fuego Si no El combate Lo pierdo Terremoto Venga Mátale Ladrón Bueno Me quita arena Vale Matarle Le mato Ahora que no me saque Uno de planta Porque si como me saque De planta He perdido Si me saca Le fuego Yo creo Que he ganado Depende Del que me saque Gano O pierdo Sácame A Ninetales Venga Ninetales Por favor Mierda Tengo que tirar De terremotos Envenenarle Va a ser Dontería Rayo solar Y no creo que le mate De un golpe Hostia Pero de dos Si eh Pero el mío No va a aguantar Dime que ataco Yo por favor No Me va a matar Aguanta 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 Tío Aguanta Su puta madre No aguanto Pues hemos perdido El último continuar Si pierdo Un combate A tomar Por culo Consumimos Consumimos El último continuar Estaría bien Conseguir otro Pero No estoy ganando Ni los combates Como para Conseguir Como para Conseguir otro Vale Antes he empezado Con uno de fuego Creo que voy a empezar Con Donphan Empezaré con Donphan Luego me llevaré A Golduck Y Podría llevarme Acrobat Creo que no iría Mal contra fuego Si voy a llevarme Acrobat No tiene debilidad Contra el fuego Y va bien Contra la planta A ver Como sale esto Si pierdo Game over Bien Este tiene rayo solar También Si no me equivoco Pero un terremoto No lo tiene que aguantar Llamarada No me quemes Y tan duro Debería matarle Yo creo De un golpe Le mato Si Si no hubiera sido Crítico No se si le mataba Yo creo que si Bueno Ahora por lo menos Tengo la ventaja De saber A quien me va a sacar Y lo mismo Le enveneno Si me saco uno De fuego Le hago terremotos Y no le enveneno Exegutor Total Donphan Está muerto Pero este Tenía para curarse El envenenamiento Creo Creo que tenía Una vaya milagro Ah pues no Me matará Seguro Si Vale Vamos con Crobat Ostia Tiene confusión Y Crobat Creo que es débil Contra eso No se si es débil Contra la confusión Yo creo que si Porque es tipo veneno No me la voy a jugar Voy a ir Mordisco En teoría es efectivo También Pero ataque ahora Creo que lo va a ser más Confusión A ver si no me quita mucho Si me quita bastante Con el envenenamiento Y tal Lo mismo Le gano yo A él A ver si le pego Y me hace rayo solar O algo Tío Estaría bien Vale Le gané Si tiene uno De planta Es posible Que gane yo El combate Si lo tiene De fuego Al perder Bueno Tengo Goldack Pues casi que mejor Que sea de fuego ¿No? Porque si no Goldack Va a estar en desventaja Ataqueala Tiene bastante Aguante este Día soleado ¿Vale? Es un ataque Que pierde Y un ataque Que tengo yo Para pegarle Tampoco se ha curado Mucho Ataqueala Creo que este combate Lo gano Pero Me preocupan Los siguientes Este lo gano Y sin tener Que usar A Goldack No puedo permitirme Perder ninguno Tengo que ir A por un continuar Si o si Quedan tres combates A ver si me saca Un equipo Alguien Lleno de Yoduds O algo No sé Y me llevo A Goldack Y ya está Tentacruel Joder Stilix Amparo Cider Kangaskhan Meganium Yo creo que Meganium Me lo va a sacar ¿Quién iría bien? Crobat Iría bien Contra Meganium Goldack Iría bien Contra Stilix Pero mal Contra Amparos Alakazam No sé si iría bien Contra alguno Alakazam La verdad De hecho Vamos a empezar Con Alakazam Donphan Puede irme bien Menos contra Tentacruel Y Meganium Amparos Iría bien Contra Tentacruel No sé No sé quién Llevarme Realmente Todos Los que yo tengo Tienen alguna Desventaja Contra alguno Así que esto Tiene que ser Un poco al azar Voy a llevarme A Crobat Porque sospecho Que Meganium Me lo va a llevar Y algo me da Que me va a llevar También Amparos O Atentacruel Uno de esos dos Me va a llevar No sé si llevarme A Donphan No, no, no No sé a dónde Le he dado A ver Alakazam Hemos dicho Que el otro Era Crobat Pero dale Coño Y Goldak Ni de coña Me lo llevo Podría llevarme A Donphan Pero como me saque A Meganium O30 Cruel Estoy jodido Y qué tal Si me llevo A Meganium Qué tiene Meganium A ver Gigadrenado Golpe Es que no tiene Ataques que me gusten Voy a llevarme A Amparos A ver esto Si sale bien Tiene un equipo Bastante complicado De momento voy a empezar Con Alakazana Así Kikos Y si me llevo Alguno por delante Bien Vale Vamos a cambiar Y vamos a sacar Al Crobat No me la puedo jugar Ahora A ver si no me lo cambia Hiperrayo Venga coño Que hace un Meganium Con hiperrayo Bueno No me ha hecho mucho daño Y tengo dos movimientos Crítico Perfecto Le mato Joder Estoy sudando Y me ha caído Un puto sudor En los ojos Hemos empezado bien No veo Con el puto ojo Podría tirar De rayo Confuso Vale Hay que cambiarlo Que pena No tener a Don Fan Amparos Contra Amparos Lo que pasa Que el mío No se que movimientos Tenía A Alakazan No Porque le funde Voy a tirar Con Crobat Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Rayo confuso Si me hace trueno O rayo O alguna mierda Me mata Pégate Pégate por favor Ahí está Muy bien Pero quítate más vida Tío Eso es muy poco Creo que Creo que ataque ala Le va a hacer más daño A ver Crobat Le doy ya por muerto O sea El continuar No creo que lo consiga Pero lo que tampoco quiero Es por seguir un continuar Que me maten Adiós Coño Ha fallado Creo que lo voy a cambiar Vamos con Amparos Es que no No quiero Perder el continuar Ya tan pronto A ver si se pega Otra vez Pégate Por favor Ahí está Se ha quitado Bastante vida El solo Puño dinámico Podría hacerle Bastante daño Pero Seguramente lo falla Así que voy a tirar De fuerza Pégate otra vez Ahí está Muy bien Con dos o tres fuerzas Me lo puedo cargar Crítico Perfecto Uno más Y le mato Y si te pegas Ahora Has triunfado Chaval Apoyo No creo que me queme ¿No? No Vale Yo creo En teoría Debería matarle Y puedo conseguir Un continuar Estaría bien Dependiendo mucho El que me saque Como último Claro Bueno Estos capítulos Son largos Llevo 53 minutos Voy a llegar A más de la hora Estilix ¿Tengo a Goldak? No, no Tengo a la Kazan Hostia Es un problema Me va a usar terremoto Creo que Puño dinámico Es bastante efectivo Contra este Vamos a intentarlo No Excavar Pues vamos con Crobat Los dos aguantan Con fuerza A Crobat no le afecta Excavar A este de un Excavar Posiblemente le mate Y tiramos de rayo Confuso De nuevo Puede que tenga Lanzarrocas O alguna mierda De esas Que puede ser Un problema También Rayo confuso Es que A la Kazan Tampoco creo Que aguante Un ataque Pégate Anda Ahí está Muy bien Vamos a meterle Un mordisco La hace cosquillas Pégate Cola férrea Este no sé Si me hará mucho daño Podría tirar De rapidez Rapidez No creo que haga Mucho daño Pero Unos 10 PS Le quita Venga De momento Poco a poco Pero A ver Ataquéala Que tal Le hace La confusión Se le va a quitar Ya en breves Así que Ahora tendré Que usarlo De nuevo Pégate Ahí está Que grande Eres Vale Pues Mordisco Y ataque No hace Gran cosa Así que Tiraré De rapidez Que tampoco Le hace Mucho Pero bueno Ir poniéndolo Confuso Y que se vaya Pegando Él Con suerte Vale Con la férrea Esto no sé Si me hace Mucho daño ¿Por qué Lo falla Tanto? Lo vamos a poner Confuso De nuevo Tiene que estar Hasta los huevos De mí Eso es Pégate Es que No sé Si jugármela Y sacar A la Kazam Me la voy a jugar Voy a sacar A la Kazam Porque es que Si no Nos podemos tirar Aquí una hora O sea Me la estoy jugando Porque es posible Que pierda El continuar Por esto Si Gigo No creo que sea Muy efectivo De todas formas Pégate Por favor Ahí está Gracias Pero a lo mejor Más daño Que lo que le hace Golbat Si Gigo Con Toneos Tontería No es muy efectivo Pero Pégate Con la férrea No me mates Cabrón Como de Abrum Ah vale Vale Un psíquico Le mato Y creo que Consigo el continuar Debería matarle Ahí está Continuar Y me quedan Dos combates Y tengo un continuar Puede salir O muy bien O muy mal De todas formas El último combate Y el penúltimo No tienen por qué Ser los más difíciles Hay veces Que los más difíciles Vienen por medio Aunque si es verdad Que el último Por lo general Suele ser Más complicado Medalla Glaciar Toca Así que tendrá De agua Y de hielo Supongo ¿No? Tiene pinta De que este Tiene de veneno Un breón Me lo va a sacar Con rayo confuso Seguro Y tenemos A A Golda No Amparos Que tenía puño dinámico Puede ir muy bien Contra un breón Vale A la Kazan Poder ir muy bien Contra Jengar Y creo que Contra ya está Amparos Le voy a sacar Meganeum Podría ir bien También Y Don Phan Si Don Phan Poder ir muy bien Al menos Que me empiece Con un Lapras Vamos a empezar Con Don Phan Me voy a llevar También Lapras Lo va a tener seguro Voy a llevarme Amparos Y el último ¿Quién tenía? Era Amparos Tenía puño dinámico Sí Crobat puede venir Muy bien Con el Mordisco Para la Kazan Es peón Vamos con Crobat Si la goza se complica Pues tiraremos De Rayo Confuso Que empiecen Las semifinales A pesar de los Muchos combates Los Pokémon Parecen preparados Para seguir luchando Bien Un terremoto Un terremoto y el fundo A ver si no me saca Lapras Doble equipo A ver si le puedo pegar No falles Lo debería matar Yo creo Sí Perfecto De todas formas El terremoto No debería fallar Nunca Con evasión Porque Afecta todo el suelo Me sacará Lapras Tal vez Un breón Vamos a tirar De terremotos O el enveneno Sí Le voy a envenenar Porque este seguro Que tiene Rayo Confuso Y más mierdas Doble equipo Estaría muy bien Envenenarle Puede ser clave Envenenarle Tío Y que no se cure Claro Perfecto No te cures Perfecto Ahora supongo Que empezará Con el Rayo Confuso O algo de eso Sube todo lo que quieras Tu evasión Te puedes tirar Así toda la partida Si te vas a ir palmando Hemos empezado Muy bien No creo que esté haciendo Mucho eso Porque No le beneficia Ahora mismo Si le pego Estaría genial No Ya era pedir mucho Eso De todas formas Un breón No creo que tenga Ataques Que me hagan Mucho daño Tendrá el Rayo Confuso El doble equipo Mordisco Y finta A lo mejor Le va a matar El veneno Igual Así que Me da lo mismo Y al siguiente Le voy a envenenar También Que están todos Con la mierda Esta del Doble equipo Vale A ver si no tiene Alapras Si tiene Alapras Quito a Donphan Que puedo conseguir Otro continuar A ver quien es Espeón Vamos a envenenarle La furia del combate Continúa Psico Rayo Hostia No te cures A ver Va a tener Mordisco Por lo que Ah no Pensé que había sacado A la caza Vamos a ir con Amparos No quiero perder A Donphan Crobat Con un psico rayo Le puedo hacer Bastante daño Y eso Es malo Psico rayo No debería Matarme Ni nada De eso Ni quitarme Mucho No Bien No me quita Mucho Podría darle A doble equipo Todo el rato Y que vaya Fallando O Bueno Puño dinámico Puño dinámico No se si le hace Mucho Creo que no Es a Hombreon Lo que le hace Mucho Puño dinámico O le meto Un trueno Y le quito Bastante vida O me la juego Con No Voy a meterle un trueno Jugársela con doble equipo Creo que es mucho El tóxico Cada vez le va a ir quitando más Lo que pasa es que no quiero perder a ninguno Y eso A ver El combate ya lo tengo ganado Casi seguro Pero el continuar No lo sé Vale Se ha curado Así que no me va a matar De una Vamos a usar fuerza Para la siguiente A menos que me haga crítico No debería matarme Con el veneno Y el pedrazo Que le voy a meter Le mato Y continuar Vale Creo que tengo dos Continuar Y queda el combate final Pues Pensé que no llegaba Digo Seguramente me maten Y no tenga ni Ni suba video Ni nada Si no me lo paso Para que cojones Lo voy a subir Pero bueno Tengo Creo que tengo dos Tengo dos Perfecto Así que tengo Tres intentos A ver Que me saca este Parece muy seguro ¿Quieres luchar conmigo? Este tiene pinta De tener un growlid O algo de eso ¿No? Bueno Un arcana Vale Hay que analizar bien El equipo Donphan Va a ir muy bien Contra el Canine Y contra Electrode Y seguramente Contra la Kazan Así que Donphan Va a luchar Creo que He sacado a todos Alguna vez Así que Amparos Amparos Tiene pinta De que En esta partida No va a luchar Goldak Goldak También me gusta Para esta Goldak Donphan Y Meganium Tal vez Hombre Meganium Es que Arcanine Lo va a tener seguro Crobat ¿Qué tal? Crobat Ataque ala Contra Scissor No sé ¿Qué tal irá? Crobat Es que Es que Ya jugar Será bastante Un segundito Gente Porque estoy pensando No quiero tirar Un continuar A lo tonto Alagazán También podría Venir bien Además Tiene bastante Velocidad Voy a tirar De Alagazán Coño Espérate Que He puesto Alagazán El primero ¿A quién Pongo primero? Es posible Que empiece Él con Electro Debía empezar Con Donphan Alagazán Y hemos dicho Que el otro Era Goldak ¿No? A ver si El orden Es acertado Estos combates Dependen mucho De eso Del orden Tener suelta Al empezar Con el orden Yo creo que es La parte más difícil Empecé bien Debuti Aunque este Como haga explosión O algo Me mata También Terremoto Que cagao Me lo cambia Pues yo también Lo voy a cambiar A Donphan Me lo reservo Para este Tenemos a Alagazán ¿No? Yo creo que va a ir Alagazán Y encima El hago crítico Jódete Hostia Que me lo cargo Pues Alagazán Puede esperar Entonces ¿Ha empezado? Vamos Mejor imposible Arcanine Arcanine A ver Donphan Tiene ventaja Pero claro Goldak Va a estar en desventaja Contra el otro Voy a jugármela Y voy a sacar a Goldak Voy a reservar A Donphan Para Electrode Que A lo mejor Con Donphan Le meto dos terremotos Y me lo cargo También Pero no me la quiero jugar Un golpe crítico No pasa nada Vamos con Hidrobomba Saco Creo que El mío aguantaría Si fallo yo El ataque ¿Otro ataque más? Sí Creo que sí No creo que le mate De una Ah pues sí Crítico Vamos Mejor imposible Empezado esto Y tiene Tiene a Electrode Y le voy a sacar A Donphan Está claro He ganado la copa Si se suicida Que más explosión O algo Gano también Creo que cuando queda El último No se puede suicidar No sé Un terremoto Y está fuera Trueno No me afecta Estás en la mierda Chaval Y de hecho Me conseguiría otro continuar Te voy a envenenar Te puedo hacer un terremoto Si quiero Pero te voy a envenenar Destello Le envenenó Por las risas Nada más Le voy a torturar Debería meter un terremoto Que como empieza a usar Destello Destello Es que no puedo hacer Otra cosa Yo creo Aunque me baje La precisión No puede hacerme Ningún ataque Yo creo Como no tenga Bombasónica O alguna cosa De esas Y él De un golpe Muere A tu casa Electrode Gané la copa Son largos Estos capítulos Pero es que No me gusta Dividirlos En mitad y mitad Prefiero subirlo Del tirón Y a tomar por culo Pues mira Al final El equipo Me ha venido bien He usado a todos En distintos momentos Aunque alguno No sé si ha llegado A luchar Creo que hay alguno Que a lo mejor Me lo he llevado Y no No he tenido ocasión De salir Donphan Meganium Meganium No ha luchado mucho Tampoco Creo que algún combate Y poco más Crobat Si ha salido bastante Alaga Zan Poquito Yo creo Goldag 1-2 Me lo he llevado bastante Pero salir poquito Amparos Y creo que ya está ¿No? Ese es el último Vale Pues las copas desafío Ya están hechas Copa desafío Master Ball 3 continuaciones He acabado Vale Pues más adelante Subiré La copa fantasía Que solo es una La supercopa Es una también Y la pokecopa Es igual Pero aquí en la pokecopa Puedo elegir yo El equipo Puedo elegir los pokemon Que quiera llevarme Así que no sé Cual haré la siguiente Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!